Autoridades de tránsito reportan activos tres bloqueos este viernes en distintos tramos carreteros. El primero persiste en el Canal 33 de Juchitán para demandar pagos a la administración de Saúl Vicente Vázquez. El segundo en San Carlos y Autepec, quienes mantienen cerrado el tránsito de la carretera hacia el Istmo en el tramo San Juan la Jarcia, el Camarón y el último en el Monumento a Juárez en la carretera hacia Guayapa. La Dirección de Comercio del municipio de Tuxepéc dejará a la administración entrante dos padrones, el que recibió y el que realizaron durante la administración, en el cual contemplan 900 ambulantes, de los cuales la mayoría pertenecen a la Unión General Obrera Campesina Popular y 300 no cuentan con permisos. Luego de más de 20 años de permanecer ubicados sobre la prolongación del 20 de noviembre, los llamados cianguistas de Tuxepéc esperan que el nuevo gobierno pueda apoyarlos con un predio para reubicarlos y contar con un lugar fijo sin tener que suspender cada domingo el tráfico vehicular por esa vía de acceso. Son alrededor de 115 millones de pesos que Gabinocu en Monteagudo dejó pendientes para el pago de los ciudadanos afectados por el fraude de Cazur en Tuxepéc, caso que es retomado por el nuevo gobierno estatal. Miles de jaivas salieron del mar, quedando varadas a las orillas de las playas de Salinas del Marqués, localidad perteneciente al municipio de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec.